Bien, tenemos ahora la ocasión, la oportunidad de tener un entrevistado del exterior, de Venezuela, interesante por su categoría, por su posición, y conocer un poco de un tema que tanto comentamos aquí, diríamos que a diario, la situación que vive el hermano y querido pueblo de Venezuela, que va para largo, que ha ido por años en una situación que por momentos parece un limbo indefinido, y con tanto sufrimiento que ha tenido el pueblo de Venezuela por su crisis política, económica y de todas las índoles. Está con nosotros ahora para una interesante entrevista José Guerra, que es diputado del Congreso de Venezuela, es asambleísta, y ha sido una persona muy ligada a las actividades económicas en el Banco Central, en el pasado, y está ahora con nosotros para tener la oportunidad de pasar balance de qué sigue ocurriendo en Venezuela. Saludos, buenos días, un placer tenerle por acá. No, el placer es mío, muchísimas gracias al canal por darme la oportunidad, y de verdad que tengo aquí dos días en Dominicana y me he sentido como en Venezuela, cuando yo estaba en Venezuela, no estoy ahora ya, pero de verdad que somos muy parecidos en todo, y muy agradable estar acá, tenemos vínculos históricos. ¿Primera vez en un país? Primera vez que me he educado. ¿Está ahora mismo exiliado? ¿No está viviendo en Venezuela? Bueno, yo estoy en una situación irregular porque a mí me quieren allanar la inmunidad parlamentaria, quitarme el fuero parlamentario, como se lo han quitado a 17 diputados, tenemos en el exilio unos 19 diputados por todo, dos están en la cárcel, y muchos perseguidos absolutamente sin ningún lado. ¿Cómo pudo salir usted del país? ¿Fue bajo anónimo, escondido, fue normal? ¿Cómo pudo salir? No, yo estaba dando una conferencia en Madrid en ese momento, y me enteré dando la conferencia que lo que llaman el Tribunal Supremo de Justicia, había dictado una medida contra el diputado Tomás Guanipa y contra mí, para quitarnos la inmunidad parlamentaria y luego enviarnos a un tribunal para que nos jugara y nos metiera en la cárcel. ¿Bajo qué acusación? Bueno, el formato es el mismo, lo que hacen es copiar y pegar, es asociación para delinquir, conspiración contra la república, terrorismo y actos ilícitos, ¿no? Cuatro cargos que se los ponen a todos por igual, lo que hacen es copiar... A todos los opositores. A todos los opositores, si agarra un formato que tiene una plantilla en el programa World, un progresador de palabras, lo que hacen es que le cambien el nombre, la cero y la identidad, y lo ponen... Todos son iguales. Evidentemente, en el caso mío no tienen ninguna razón, porque a mí me han sacado de... Quieren sacarme el juego por una razón que creo yo que es la que está pesando ahora, ¿no? Yo fui presidente de la Comisión de Finanzas, yo fui gerente de Investigaciones Económicas del Banco Central, yo trabajé... Yo vengo del Banco Central. Yo fui el gerente de Estudios Económicos del Banco Central en Venezuela por 24 años, me dediqué a la política. Entonces, yo he estado criticando muy... Con manera muy enfática los desaciertos económicos del gobierno. No sé si ustedes saben, pero en Venezuela no hay estadísticas económicas, ¿no? El Banco Central tuvo tres años, tres, sin publicar la inflación, el crecimiento de la economía, la balanza de pago, el déficit fiscal... Los agregados macroeconómicos desaparecieron de Venezuela. No le conviene publicar. No le conviene publicar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como yo conozco o conocemos la metodología... Yo fui gerente del Banco Central de Estudios. Entonces, hicimos un índice de inflación exactamente como lo hace el Banco Central, con encuestadores privados. Y calculamos un índice de actividad económica para tener la secuencia de la actividad económica. Bueno, a ellos los desagradó mucho, porque es la que se utiliza en todas las publicaciones internacionales, la que publicamos nosotros, porque ellos escondieron las cifras. Bueno, eso los molestó mucho y bueno... ¿Por dónde andaba la inflación con MS Estudios? Una buena pregunta. Acá la inflación no pasa del 4% o 5%. En Venezuela, este año, hasta el mes de junio, 448 mil por ciento. Usted sabe... Pero usted sabe una cosa. Nosotros llegamos a tener inflación diaria, la que tiene Dominicana, en un año. Ustedes... Ustedes... Déjame contar esta anécdota. Cuando yo estudié en la universidad, en los años 1978, 79, ¿ustedes saben cuánto era la beca mía en la universidad? En ese momento, beca, que el gobierno te daba la beca, para que estudiara en la universidad pública. La universidad central, que fue una universidad muy... fue muy prestigiosa. 150 dólares mensuales, que llevados del año 77, ahorita, equivalen como a 2.500 dólares. Esa es la beca de nosotros. ¿No sabes cuánto es el salario mínimo ahorita en Venezuela? ¿Tiene ni idea? ¿En dólares? Tres. Tres dólares. Bueno, divide allí. Sí. 42.000 bolívares, 40.000 bolívares, entre 12.000. Te da 3,33. ¡Ay, ay, ay! El país está destruido. Mira, usted no... Yo quiero decir el pueblo dominicano, porque allá hay una colonia dominicana en Venezuela. Sí, sí, sí. Y aquí hay muchos venezolanos también que vinieron a invertir, etc., a trabajar. Este... Nosotros no hemos dimensionado en el mundo la tragedia de Venezuela. ¿Usted sabe que el tamaño de la economía venezolana hoy, en este momento que estoy hablando, es 60% menos de lo que fue en el 2012? Pero uno se da cuenta de la magnitud de la crisis por el alto número de habitantes que han salido hacia los países vecinos. Le voy a dar otro dato. ¿Usted sabe cuántos médicos con especialidad, pediatras, ginecólogos, oftalmólogos, cirujanos, cirujanos cardiovascular, entre otros, neurólogos, han salido de Venezuela en los últimos 6, 7 años. 7 mil médicos. ¿Usted sabe que el decano de la Facultad de Medicina de una universidad de Chile, que es una universidad de prestigio, es un venezolano? El director del Instituto de Ingeniería del MIT, allá en el Massachusetts Institute of Technology en Boston, es un venezolano. Estamos regados por el mundo, porque este sistema le cerró las puertas al venezolano. Aquel muchacho que estudiaba en la universidad, que se hacía médico, yo, mi papá era chofer, camionero, mi mamá era maestra. Y estudié en la universidad pública, me gradué, hice un posgrado en el exterior, regresé, y bueno, yo me podía comprar mi casa. Al graduarme, yo me podía comprar un carro en Venezuela. Eso se acabó. El ascenso social en Venezuela no existe más. ¿Cómo sobreviven los que están allá, que no pueden irse, porque no pueden irse? Excelente pregunta. En Venezuela, uno siempre tenía una estratificación social que era, bueno, el rico, que en Venezuela había mucha gente con plata, muchísima gente con plata, una clase media de la cual uno formaba, y sectores pobres. Eso se acabó en Venezuela. Hay dos tipos de venezolanos ahorita. El que recibe remesas y el que no recibe remesas. Las remesas entran por lo que están en el exterior, que son unos 4 millones de venezolanos, más o menos, que están manando plata, dinero. Eso con eso que la gente está viviendo, con 300, 400 dólares mensuales que le están enviando. Lo demás, la gran mayoría que no recibe remesas está en una situación de extremada precariedad. Es una situación muy lamentable. Y tan lamentable es que hay datos espantosos. Espantoso. En el año 2007, 2017, última cifra de medición hecha por la Universidad Católica, la Universidad Central y la Simón Bolívar, tres universidades que se pusieron de acuerdo por una encuesta. El venezolano por medio perdió 9 kilos. 9. 9 kilos. Uno cuenta esto, y el dominicano que me esté escuchando, o este canal que lo ven en el exterior, por las distintas cables, etcétera, o por internet, no puede creer esto. Pero yo le invito a que vayan. Vayan a Venezuela, tomen un avión, o tomen cualquier medio de transporte, y vayan. Pero, oye, escuchándolo usted, está bien dimensionado, pero yo no tiene la información, porque hoy en día cosas no se pueden ocultar, y los venezolanos que vienen. Bueno, pero aquel caso Guaidó, que quiero que usted me lo refiera, ¿qué pasó? Porque hubo como la señal de que finalmente iba a imponerse. Pero ahora la sensación que da que uno tiene es que va a ver maduro para rato. Que el gobierno va a permanecer su periodo. ¿Es así? Bueno, déjame decirle que este es un gobierno, desde nuestro punto de vista, ilegítimo, porque fue electo ilegítimamente. Ellos convocaron una asamblea constituyente, que hizo una elección fraudulenta, donde hubo un solo candidato, prácticamente, y donde no había registro electoral. Entonces, votaba cualquiera en cualquier lugar, y eso provocó que más de 50 países en el mundo desconocieran esa elección. Nosotros estamos por una solución política a la crisis. ¿Qué es una solución política? Una solución consensuada. Nosotros no queremos, no pensamos que el chavismo tiene que desaparecer de Venezuela. Es una realidad política hoy minoritaria. Las últimas encuestas lo sitúan como un 15%. No tienen posibilidad de ganar una elección, ni de conserje en un edificio. Pero, pero tienen un poder fuerte, que es el poder de la coacción. En consecuencia... Con los militares. Con los militares, claro. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Ellos han creado un entramado, un entramado en el cual le han dado a las Fuerzas Armadas una intromisión excesiva en los asuntos públicos, que es lo que los mantiene en el poder. En consecuencia, es un gobierno que se mantiene con un solo elemento, la represión. Mira, son incontables los cantidades de muertos que ha habido en Venezuela. Ha habido en este laxo de Maduro más de 350 muertos por la violencia política. Nosotros pensamos que esto hay que resolverlo y estamos buscando una solución política. ¿Cuál es la solución política? El periodo presidencial legítimo ya se venció. Que hagamos una elección general en la cual los diputados pongamos nuestros cargos a la orden. Maduro va a una elección y se mide con Guaidó. Eso pasa por un reconocimiento a Juan Guaidó y por un reconocimiento a Maduro. Y van en igualdad de condiciones. ¿Y quién dirige las elecciones? Buena pregunta. Para la buena pregunta le voy a brindar una taza de café de Santo Domingo, que usted la disfrute, ahí la tiene. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomarnos el café dominicano de Santo Domingo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buen café. Me imagino que debe ser el mejor de acá. Sí, sí, sí. De la región. Gracias. No, no tenga duda de eso. Bueno, cuando esté libre Venezuela vamos a llevar café de Santo Domingo a Venezuela para que tomamos un buen café allá en... Muy bien. Y le hago la pregunta en función de saber, le agrego, si es lo que se está discutiendo en esta cuarta ronda de negociaciones. Sí, eso es lo que se está discutiendo. Porque nosotros no queremos una revolución. Queremos una transición. ¿Por qué no queremos una revolución? Porque una revolución implicaría barrar con el chavismo. Y eso es inviable. Mucha sangre. No, no, eso no es posible. Noto que era una transición tipo Chile, donde Pinochet se quedó como comandante del ejército y luego fue cediendo el paso y una convivencia política. O como España, cuando muere el general Franco, que llega Adolfo Suárez, y luego, bueno, se legalizan los partidos. Y bueno, al principio ganó el partido centrista de derecha, heredero de Franco, y luego ganó el partido socialista. Luego volvió el partido popular, que es el partido nuestro en España, cercano a nosotros, el popular, y el país convive. Nosotros queremos que ellos convivan. Porque la ideología de ellos es el marxismo-leninismo. Y el marxismo-leninismo, el comunismo, parte de una filosofía. Que no puede haber un partido que le dispute el poder a la que tiene la hegemonía. Pero nosotros, que somos demócratas, que ellos convivan y que se cuenten en los votos. ¿Verdad? Ahora, ahí la pregunta que usted hacía. ¿Quién organizaría la Licea? Es el punto. Porque el órgano electoral no tiene la independencia. Aquí va a jugar los tires de Licea contra las águilas del Cibao, o contra el escogido, o contra cualquiera. Y el que está cantando los extrae y la bola no es ni las águilas ni de Licea. La bola cae en el medio y es extrae. La bola cae afuera es bola. Da un rolli por el short, el short la tira primera, a o. Y da un honrón. Eso es lo que hace, el cantar la jugada. Allá en Venezuela no canta la jugada. Allá el árbitro que está detrás del jón es del partido de gobierno. Eso es lo que no queremos. Que sea un árbitro. El que pita el partido de fútbol, ¿qué hace? Canta la jugada. Si el gol lo canta. Si fuera el lugar... ¿Y para cuándo ustedes están planteando que se harían estas elecciones? Nosotros, fíjese, hemos sido tan generosos que estamos planteando que haya un lapso, digamos, de tiempo adecuado. Que puede ser nueve meses. Y que si Maduro tendría que hacer, pues que se quede y que se cuente como presidente. Porque lo vamos a derrotar. Que ya lo hemos venido derrotando. ¿Y qué señales ha habido con esto? ¿Hay adquiescencia, hay interés o le van a dar largo y lo va a volver, como ocurrió aquí en las negociaciones, engañado? Bueno, ellos son expertos en eso, en ganar tiempo, pero es que el país ya no es inviable. Mira, el país es inviable para ellos y para nosotros. El país no tiene sentido ahorita. Lo que queremos es un país que vuelva a ser lo que fue y mejor de lo que fue. Pero eso tiene que ser un acuerdo político de convivencia. Nosotros los respetamos a ellos y ellos nos respetan a nosotros. Déjenme decirles lo siguiente. Nosotros le ganamos las elecciones a ellos con dos tercios, dos tercios, 66 como tanto por ciento de los diputados en el 2015. ¿Usted sabe lo primero que hicieron? Cuando nosotros nos juramentamos, nos quitaron cinco diputados. Entrando. Y a las semanas siguientes, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, declararon que el Congreso estaba en desacato. Porque lo que buscaron es asfixiarnos. ¿Usted tiene una idea de que nosotros, los diputados de Venezuela, no hemos cobrado el sueldo? Nos bloquearon desde el primer día que llegamos a la Asamblea Nacional. No hemos cobrado el sueldo. Es que no hay con qué pagar. No, no, es que no, sí hay con qué pagar. Es que fue una política para destruirnos. Porque ellos no creen en la alternabilidad. Porque ellos tienen una ideología. Ese es el punto. Entiendan esto. Entiendan esto. Esto no es un modelo casuístico, casual. Es una ideología que cuando cae la Unión Soviética y Cuba está arruinada, Venezuela, que era un país rico, dijeron, este es la nueva Unión Soviética. Y no es un error sentarse a negociar con ese tipo de gente. No es un error. Porque los vietnamitas comunistas y los vietnamitas y los Estados Unidos y los franceses para resolver la guerra de Vietnam se sentaron. Y se sentó el franquismo en España, que es una dictadura derecha, con el centro político y con el PSOE, que es el Partido Socialista y el Obrador Español, para buscar una solución. Señor Guerra, ¿a qué partido usted pertenece? Yo pertenezco al partido Primera Justicia. ¿Es el partido de Leopoldo López? No, este es el partido más importante de Venezuela ahorita. El más importante histórico fue Acción Democrática, que es aquí como lo que fue el PRD en su tiempo. ¿Es el de Capriles? Sí. Nosotros estamos afiliados a lo que llaman el Partido Popular en Europa, que es el partido más grande del mundo. Por eso pensé que era López, porque el papá de López es asambleísta. Es asambleísta por el Partido Popular, que es el partido más grande de Europa. Es el que tiene prácticamente... Pero usted pertenece al sector opositor adscrito a Enrique Capriles. Es correcto. Así mismo es. El partido de centro... Me llama la atención que usted plantea un escenario que no se había planteado de la oposición, por lo menos públicamente, a nivel internacional. La oposición ha estado planteando, con Guaidó a la cabeza, que sí pertenece al sector de López, correcto, que se vaya ya. O sea, es que no... un gobierno legítimo no puede mantenerse en el poder. O sea, usted está planteando una negociación sobre la base de reconocimientos mutuos y unas elecciones arbitradas por entes independientes y con observación internacional. Esa era la negociación que se llevó aquí en Santo Domingo hace dos años. Esa era la discusión que se había mantenido todo el tiempo hasta que llegó enero de este año. y se produce la ruptura con la declaración de Guaidó como presidente y la ilegitimación del régimen de Maduro. Esa posición suya es la posición que está llevando hoy día la oposición a las discusiones en Orso y ahora en... Creo que es en Trinidad que están negociando. No, en Barbados. En Barbados. ¿Esa es la posición que usted está llevando? Esa es la posición. Porque el tema está en que si no hay un reconocimiento, el país va a estar enguerrillado toda la vida. ¿Cuál ha sido la receptividad del gobierno a esta propuesta? Bueno, ellos, según tengo entendido, parece que están de acuerdo con una... que hay una elección. Porque se dieron cuenta de algo, que tampoco pueden sostenerse en el poder. Ya el 30 de abril casi los tumban. Casi los tumban. Y... Pero de casi en casi siguen ahí. Ah. De casi en casi. Sí, sí. Bueno, pero acuérdate que el veneno mata poco a poco, ¿no? Y siempre el toro da la estocada cuando el toreno menos lo pega. Sí, pero también el veneno cuando tú no lo curas y no lo curas, tampoco te mata. Luego es que tú le generas ya tu propia autodefensa. Sí, lo que pasa es que... Acuérdate que la fuerza de Napoleón Bonaparte, las bayonetas tienen para todo menos para sentarse sobre ellas. Es decir, ningún gobierno puede mantenerse toda la vida por uso de la fuerza en el poder. Ustedes fueron aquí en República Dominicana con Cháprita Trujillo, Venezuela con Pérez Jiménez. Es decir, siempre hay una salida política. Nosotros queremos una salida consensuada, en lo cual ellos sean una expresión política. Nosotros fuimos minoría hasta el 2015. Minoría. Perdimos las elecciones. Nos ganaron las elecciones. Le ganamos una elección a Chávez. Importantísimo. El referendo. Por poco, pero nosotros lo ganamos. Pero en el 2015 le dimos una paliza. Me pregunta un televidente, no lo suelo hacer, que como usted está haciendo una referencia, que usted ganó con ese mismo árbitro. Sí, claro. Que porque lo gesta ahora, si usted ganó... No, porque la ventaja fue tan grande. La ventaja fue tan grande que no había manera de que perdiéramos las elecciones. Y ahora no sería mucho más grande. Sí. Y aún así se lo robaron la elección. Pero, no, nos rebanaron, nos fueron rebanados. Claro, hombre. Pero ahora sería mucho más grande. No, pero oye lo siguiente. Que es que ellos se dieron cuenta de que por la vida electoral, toda elección limpia, nosotros se la ganamos. Entonces empezaron a hacer artilugios, trampas, y entonces ahorita la situación no es la de 2015. Si hubiese sido la situación de 2015, nosotros con ese árbitro o con cualquier otro árbitro, porque en Venezuela el voto es electrónico. O sea, usted lo que pone es el dedo y usted vota con el dedo. Ahora, ¿cuál es el problema en Venezuela? Es que el consejo electoral, el árbitro electoral, está totalmente a servicio del partido. Ustedes sabían que las cuatro, son cinco rectoras que se llaman, cuatro mujeres y una, cuatro damas y un caballero. Las cuatro eran del Comité Central del Partido Socialista Unido de Venezuela. Puede ser. Sí, hombre. Esto es una aberración. Esto es una aberración. Ahora, nosotros en unas elecciones limpias, le ganamos, le ganamos. Le quiero insistir en la línea hacia el futuro, porque usted ha hecho mucha historia y eso es interesante. Tal vez mucha gente no lo ha socializado, pero aquí tocamos mucho el tema de Venezuela y tal vez una parte de nuestro televidente está muy al tanto de lo que pasa. El tema de la solución. ¿Cuál es la salida? Y le insisto, la posición de ustedes, me comenté, y usted la fijó, la del gobierno. Parecería que están abiertos a la posibilidad. ¿Y cuál es la posición de la comunidad internacional que hasta hoy los ha acompañado? ¿A nosotros? Sí, señor. Claro. Bueno, el gobierno, el gran punto que el gobierno lleva a Barbado es que quitemos las sanciones. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Que nosotros no somos Trump. ¿Qué impuso las sanciones? Trump. Entonces, ¿qué no? Que las quite Trump. Entonces, lo que ha dicho la administración de los Estados Unidos es lo siguiente. Si hay un acuerdo político, viable, que no vayan a engañar como engañaron en Dominicana, que hicieron ganar tiempo, ganar tiempo, ellos levantan las sanciones. Pero primero, firmanme el acuerdo. Oye, no te puedo dar un cheque en blanco. A ti. A ustedes que engañaron a Dominicana, engañaron a este presidente Danilo, que actuó de buena fe. Porque este presidente de acá, de Dominicana, actuó de buena fe. Y eso tiene, eso cuando se cree la historia, se va a hacer reconocido. Facilitó la salida. Pero se negaron a la salida. Entonces, usted firma el acuerdo, elecciones libres, CNE nuevo, nuevo padrón electoral y vamos a las elecciones. Ahí sí entonces estamos. ¿En qué tiempo? Nueve meses, un tiempo razonable. ¿Nueve meses? Claro, ¿sabe por qué nueve meses? No es mucho, un nueve meses. No. Y ustedes están en capacidad de articular una candidatura única, de reunificar. Es que ya tenemos el candidato. Guaidó. Guaidó. Guaidó tiene ese... Me llama la atención que usted se entiende Caprile y le apoya a Guaidó. Claro, porque es que estamos unidos. El líder nuestro se llama Juan Guaidó. Un muchacho de 34 años que viene del movimiento estudiantil. Que surgió con ese movimiento en contra del referéndum. Bueno, claro, ahí es que viene la dirigencia nueva de Venezuela. Caprile está inhabilitado. Todos estamos inhabilitados. Todos los partidos, todos los partidos están ilegalizados en Venezuela. Todos, todos. Hasta los partidos cristianos están... Los partidos budistas, gandianos. Y a propósito de usted, por lo que yo, escuchándolo hablar y por su reacción, parece que usted se va a quedar por aquí. Bueno, yo no puedo ir a Venezuela porque me van a meter preso. Bienvenido sea. ¿Dónde está...? Bueno, yo estaba en Madrid, estaba en Washington, ahora estoy en Dominicana atendiendo una invitación. ¿Su familia dónde está? Bueno, mis dos hijos son la de la diáspora. Uno se graduó en doctor en computación, vive en Estados Unidos. El otro se graduó en la Universidad de Harvard, vive en Boston. Y como su cheque está retenido, imagino que los hijos están resolviendo. Estoy viviendo de la ayuda humanitaria. No, porque es una situación muy difícil, muy difícil para nosotros. Pero el mensaje que yo quiero... ¿Qué mensaje final tiene? Estamos buscando una solución que tranquilice a Venezuela y que no sea un problema para América del Sur. O sea, cuatro, dos millones de venezolanos en Colombia es un problema para Colombia. Sí. O sea, ¿cómo albergas tú a dos millones de personas en dos años? ¿Dónde comen? ¿Dónde viven? En Chile, 400 mil. En Argentina, 200 mil. Porque ahí se va el bueno y el malo. Se va el médico, pero también se va el lampón, el malandro. O sea, queremos que nosotros podamos resolver el problema en paz, con tranquilidad. Y que el chavismo conviva. Y nosotros también. Y que la mayoría, que el país decida políticamente y que se quite esa figura perversa que introdujo Chávez en la Constitución, que es la reelección permanente. El presidente tiene que durar seis años, una reelección y se acabó, que se vaya. Esa manía, esa enfermedad de ser presidente, una especie de candidatos profesionales. O sea, no se cansan de ser candidatos. ¿Hasta cuándo? No le dan chance a la generación nueva. O sea, ese es el cambio que nosotros queremos. Es la convivencia. Es la potencia potencial tan grande que tenga y vuelve a ser un país próspero, que es un país que se llenó de inmigrantes por todos lados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. José Guerra, diputado del Parlamento de Venezuela. Encantado de estar acá con ustedes. Gracias a la República Dominicana, gracias a este pueblo querido de la Dominicana. Y se le ha sentido que usted ha tenido una vena de expresión. Parece que tenía mucho tiempo que no se podía expresar así. No, no hay canales en Venezuela. Gracias. José Guerra ha estado con nosotros, diputado venezolano, que ustedes han visto su exposición. Nos vamos a la pausa. Seguimos, pero ahora con la política local. Radamén Segura está con nosotros. Regresamos en breve. Lusa, ¿de verdad la necesitas? Mejor ahorrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes. Por la falta de sus padres, yo quisiera que nada se sientara. Pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien. Hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Manejar bien es un asunto de conciencia. 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 Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos.